Muy buenas noches, información de último minuto y para conocer de inmediato el balance del COVID-19, las últimas 24 horas tenemos vía telefónica a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez. Buenas noches, vicepresidenta, la escuchamos. Buenas noches, Julio. Bueno, primero que nada, un fuerte abrazo para todos los trabajadores de Venezuela de Televisión que están dándole ejemplo de lo que es el compromiso con su deber de informar, la información veraz y oportuna para todo el pueblo de Venezuela es gracias a Venezolana de Televisión, a pesar de las dificultades que están atravesando quienes hoy son víctimas del COVID-19. Un abrazo para todos ellos, en nombre del presidente de nuestro pueblo, todos nos sentimos realmente orgullosos de tenerlos a ustedes en Venezolana de Televisión, el canal ejemplar de toda Venezuela. Así serán nuestros valientes trabajadores. Bueno, Julio, hemos sostenido reunión de la Comisión Presidencial. Hoy debemos informar que en todo el territorio nacional han registrado en las últimas 24 horas 438 casos de transmisión comunitaria. De ello, llamamos nuevamente a la reflexión. Este es un tema, la cuarentena. Estamos en el cuarto día de cuarentena radical, voluntaria, en todo el país, donde lo principal es la responsabilidad de cada ciudadano, lo que debe hacer cada ciudadano para cuidarse y para cuidar a los demás. Bueno, el primer estado con mayor número de casos, es el estado del distrito capital, con 180 casos. Voy a referirme a cada una de las parroquias. Hoy decía la Organización Mundial de la Salud que dentro de la responsabilidad que tiene cada persona, una de ellas, es estar informado sobre los casos que hay en su comunidad. Bueno, hoy el Valle tiene 20 casos nuevos. Atención, el Valle. Atención, Katia, 16 casos nuevos. El Paraíso, 10 casos nuevos. El Recreo, 9 casos nuevos. Coche, 9 casos. San Juan, 8 casos. Caricuao, 7 casos. Altagracia, 6 casos. San Agustín, 6 casos. Antímano, 5 casos. La Vega, 5 casos. Santa Rosalía, 4 casos. El Junquito, 4 casos. 23 de enero, 4 casos. San Pedro, 3 casos. San Bernardino, 3 casos. La Pastora, 3 casos. La Candelaria, 2 casos. Santa Teresa, 2 casos. San José, 1 caso. Macarao, 1 caso. Esto quiere decir que en toda Caracas está circulando todo, en toda Caracas está circulando el virus. Todo el Distrito Capital, todo el Distrito Capital, hay virus en todo el Distrito Capital. Eso nos llama a la reflexión profunda en la Ciudad Capital, donde tenemos que cuidarlo. Fíjate, de 22 parroquias, hoy estamos registrando en 21 parroquias casos nuevos. Bueno, Distrito Capital, recordemos que la semana pasada el presidente incluyó al Distrito Capital, al Estado Miranda, en el nivel 1 de cuarentena radical. Y esta semana todo el país está en los 7 días que corresponden en la fórmula venezolana del 7 más 7, que está en la cuarentena radical. Es lo único efectivo, tenemos que tener conciencia de eso. Si nosotros queremos controlar este brote en la Ciudad Capital, debemos tener conciencia que es lo único efectivo para cortar con las cadenas de transmisión, que es la cuarentena. Quedarnos en casa, mantener las medidas de prevención personal, lavarnos las manos, el espaciamiento físico entre una persona y otra. Lo único, bueno, que puede evitar que nosotros seamos contagiados por algún portador positivo de esta terrible pandemia que está azotando a la humanidad entera. Luego tenemos como segundo Estado a nivel nacional, en el Estado Miranda, con 90 casos. Petare, atención, Petare, tiene importante número de casos nuevos. Ahí tenemos 20 en Petare, 5 en Baruta, 4 en Guarena. Bueno, atención, son estas zonas populosas de la región capital que están registrando casos nuevos. Y aquí nos vamos al sur, al Estado Bolívar, que ha venido registrando un crecimiento. Hoy registra 79 casos. En el Estado Sucre, recordemos que había un poco incumanal, tiene 37 casos. En el Estado Monagas, 13 casos. En el Estado Zulia, 13 casos. Anzuategui, 10 casos. Carabobo, 7 casos. Nueva Esparta, 3 casos. Huarico, 2 casos. Lara, 1 caso. Aragua, 1 caso. Caracuy, 1 caso. Y Apure, 1 caso. Estos son los 438 casos que registra hoy Venezuela de Transmisión Comunitaria. Pero luego tenemos los casos internacionales, los importados. Tenemos 11 casos internacionales. 10 de ellos procedentes de Colombia. 8 que ingresaron por el Estado Sáquina, 1 por el Estado Apure, 1 por el Estado Zulia. Y un caso procedente de Perú que ingresó por el Estado Sáquina. Esto nos da un total de 439 nuevos casos en Venezuela. Tanto los de Transmisión Comunitaria como los casos importados. Queremos también, además, dar un número importante que debe conocer nuestra población. Al día de hoy, Venezuela ya alcanza el 57% de pacientes recuperados. Es decir, de 13.313 casos, desde el primer día hasta el día 130, que es el día de hoy, de esos 13.613 casos, solamente están activos 5.732 casos. Y, lamentablemente, tenemos 129 fallecidos. Hoy debemos informar que se suman 5 venezolanos y venezolanas que han fallecido a causa del COVID-19. Dos de ellos en el Estado Zulia, dos en el Estado Tánsira, uno en el Distrito Capital. Los dos del Estado Zulia, Julio, una señora de 72 años de edad, del municipio Maracaibo. Estuvo vinculado con el foco del Mercado de las Pulgas. Luego, un hombre de 32 años de edad, muy joven. Muy joven. Es realmente, bueno, todas las víctimas son terribles, pero en este caso, un muchacho joven de 32 años de edad, también del municipio La Cañada de Ordaleta. Era comerciante y trabajaba en el casco central de Maracaibo. Luego, nos vamos al Estado Tánsira, donde tenemos un hombre de 64 años de edad, del municipio San Cristóbal, comerciante, y se contagió por troceros procedentes de Colombia. Troceros inescrupulosos, que no respetan ningún tipo de protocolo, ni de cordón sanitario ni epidemiológico. Y, bueno, han contagiado a la población venezolana. Es allí la queja, el reclamo de Venezuela hacia el gobierno irresponsable de Iván Duque, que no toma las medidas de protección de vida en la frontera. Y, bueno, han incursionado, apoyados por bandas paramilitares colombianos, bandas criminales, que cobran por brindar este servicio de espacios informales de retorno de los con nacionales a Venezuela. Y, bueno, los troceros han sido un vector importante de impulsos del COVID en nuestro país. El cuarto caso, es un hombre de 68 años de edad, del municipio de Bolívar, del estado de Osachis. Y, finalmente, el quinto caso, es un hombre de 67 años de edad, del distrito capital. Atención, 23 de enero. Recientemente reportamos también, hace apenas un día, un callecido en esta parroquia, en el 23 de enero, del sector Montepiedad. Salía a hacer compras a Catia. Está vinculado con un caso también reciente de contagio y de gravedad. Por eso, hoy decía la Organización Mundial de la Salud, que es importante conocer los casos, saber en su comunidad, en su calle, en su edificio, en su barrio, donde pueda haber casos para que extrememos las medidas. Incluso, donde pudiese uno decir, hay pocos casos, no importa. Igual hay que tomar medidas, porque significa que el virus está presente. Y el virus en Venezuela, tal como lo ha demostrado el Instituto Venezuelano de Investigaciones Científicas, es altamente contagiante. Se contagia muy rápido el COVID-19 en nuestro país. Pero, fíjate, hablando, bueno, lamentablemente de esta cifra de fallecidos, en nombre de nuestro presidente, damos las condolencias a sus familiares, a sus amigos, a sus deudos. Fíjate lo que yo refería, de este paso, los pasos informales. Pero está el desajuste, el desorden que existe en el tratamiento de la pandemia en Colombia, que ocultan las cifras de la frontera. Pero ya Venezuela tiene casos, 3.857 casos positivos, que Colombia, en nuestro país, con nacionales que han regresado contagiados desde Colombia. Bueno, hay un dato también importante para compartir con nuestra población. Actualmente tenemos 24 personas en la Unidad de Cuidado Intentivo, que están en situación delicada. Hacemos seguimiento de sus esquemas de tratamiento, de que todo el protocolo de tratamiento aprobado en la Comisión Presidencial se cumpla, se respete. Tenemos también 25 personas en condición moderada. Tenemos 773 personas con síntomas leves y asintomáticos, 4.910 personas. Bueno, es el universo mayor de los casos que tiene en nuestro país y que es de atención porque son personas que pueden estar fácilmente contagiando. También quería aportar un número que debe conocer nuestro país y la comunidad internacional. Desde el 6 de abril a la 6 de abril se han ingresado por los puestos de atención social integral 71.988 con nacionales. Y en este marco, donde Venezuela está recibiendo a los con nacionales, esta semana también, bueno, hemos estado todos los días revisando los protocolos de los puestos de atención social integral. Uno de los métodos, además de la visita de casa por casa, es el pesquizaje masivo personalizado. Y ya Venezuela se aproxima al millón y medio de pruebas. Tenemos exactamente 1.470.678 pruebas. Es decir, que por millón de habitantes está realizado 49.023 pruebas. Bueno, Julio, quería también dar algunos datos sobre el mundo. Ya Estados Unidos superó los 4 millones de casos de COVID. A la cabeza, el epicentro mundial de esta pandemia, Estados Unidos. Ya se aproximan los 150.000 fallecidos. Brasil superó los 2.200.000 casos activos. Perú está en el puesto 6. Chile está en el puesto 8. Y Colombia subió al puesto 16. Bueno, ahí están nuestras graves amenazas. Brasil y Colombia. Y Venezuela batallando, batallando por mantener contención de esta pandemia en nuestro país. Luego, tenemos también noticias. En Estados Unidos, dice la agencia Reuters. Estados Unidos suma 2.600 casos cada hora. Imagínate tú lo que esto significa. 2.600 casos. Y en Brasil reportan más de 67.800 casos en las últimas 24 horas. Así que, bueno, son las noticias de cómo está el mundo. Colombia confirmó 7.390 casos en red. Pero sabemos de su registro porque lo vivimos y lo padecemos en nuestro país. Finalmente, yo no quería despedirme sin referirme a las palabras del director general de la OMS El día de hoy, en su habitual rueda de prensa, cosa muy importante que él está señalando acá. Y yo quería compartir casi que de forma textual. Él dice textualmente que no volveremos a la vieja normalidad. La pandemia ya ha cambiado la forma en que vivimos nuestras vidas. Parte de adaptarse a la nueva normalidad es encontrar formas de vivir nuestras vidas de manera segura. La humanidad, el mundo, nuestro país, nuestra población, tiene que ir pensando cómo defenderse ante este virus, ante esta pandemia. Y eso es creando una nueva normalidad, una normalidad relativa. Ese mundo que conocimos, bueno, en un tiempo próximo no lo vamos a tener de regreso. Y tenemos que entre todos construir. Por eso el presidente dijo el método de Venezuela es el 7 más 7. 7 días de cuarentena, 7 días de flexibilización. Dice también, debemos recordar que la mayoría de las personas aún son susfectivas de este virus. Mientras está circulando, todo está en riesgo, todo, sin excepción. Es lo que está pasando en nuestro país. El virus está circulando. Tenemos que romper las cadenas de transmisión. Y bueno, todos estamos en riesgo. Aquí dice, no esperes que haya un más que mantenga salvo. Todos tenemos un papel que desempeñar en la protección de nosotros mismos y de los demás. Y allí dice lo que hablamos al inicio. Primero, conoce su situación. ¿Sabes cuántos casos se reportaron donde vives ayer, por ejemplo? Y por eso nosotros damos los casos, dónde están, cuántos casos son, para que la población conozca dónde están los casos. Y luego dice, en segundo lugar, debes saber cómo minimizar tu exposición. Mantener un metro de distancia, por lo menos entre una persona y otra. Limpiarse las manos, lavarse. Bueno, son los concebes. Y por último, me ha pedido el presidente informar que ante el llamado que está haciendo la Organización Mundial de la Salud, que que los jóvenes comiencen un movimiento global por la salud, por un mundo en el que la salud sea un derecho humano, no un privilegio, Venezuela se anota de primero. Nuestra juventud a la vanguardia se anota de primero en crear ese movimiento mundial para que la salud sea realmente un derecho humano y no un privilegio. Y es la concepción justamente que está en nuestra Constitución. La salud como un derecho humano, no como una mercancía, no como un privilegio. Un derecho humano de acceso universal. Así que el presidente le pide a la juventud, al ministro del Poder Popular para la Juventud, al movimiento, al Partido Socialista Unido de Venezuela, a su juventud, al polo patriótico, a toda la juventud de Venezuela, sumarnos a este movimiento global por la salud y por el derecho a la salud como un derecho humano. Bueno, Julio, esto es todo por el día de hoy y mañana tendremos nuevo contacto para seguir informando a nuestra población como corresponde. Muchísimas gracias. Buenas noches. Bueno, agradecemos a la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez.